Amigos, y según la nómina publicada en el portal institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores para enero del año 2021, el hijo del dirigente peledeísta José Tomás Pérez, el cantante José Tomás Pérez Gautreau, cobró un total de 13.900 dólares, lo que sería equivalente a 813.000 pesos dominicanos. Pérez Gautreau, quien devenga un salario mensual que se compone de 6.900 dólares de alquiler, 4.000 dólares de gastos de representación y 3.000 dólares de salario base, aparece con la función de embajador alterno en Gran Bretaña en la nómina de la Cancillería. A pesar de que ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por Somos Pueblo, Pérez Gautreau sigue figurando en la nómina, por lo que solicitan al Canciller Roberto Álvarez que explique cuáles son las funciones que desempeña este individuo y que explique cómo se justifica que devengue un salario tan alto. ¿Qué opina usted sobre esto? ¿Cree usted que el gobierno debería seguir pagándole al hijo de un peledeísta, aún sin este supuestamente estar realizando labores? ¿Cualquiera que sea su opinión, déjamelas en los comentarios? Botellas como estas son las que se quedan con el dinero que se paga de impuestos, como el ITEVIS y los combustibles, por lo que piden al presidente depurar las instituciones para ver si es posible bajar los impuestos en la reforma fiscal que se hará este año. Y en ese mismo orden, según la nómina publicada en el portal institucional de ese mismo ministerio, la hija del dirigente peledeísta Reinaldo Pared Pérez, la señora Meliné de los Milagros Pared Suazo, cobró un total de 6.200 dólares, lo que sería equivalente a 365.800 pesos dominicanos, y Meliné Pared quien devenga un salario mensual que se compone de 3.000 dólares de alquiler, 1.600 dólares de gastos de representación y 1.600 dólares de salario base, aparece con la función de consejera en la Embajada Dominicana en España. A pesar de que Somos Pueblo ha reiterado denuncias sobre hijos de peledeístas, los cuales están cobrando botellas en el Estado, desconocen a qué se debe la falta de acción de las autoridades competentes, según los datos suministrados por la propia Meliné Pared en la red LinkedIn, desde el año 2014 que se desempeña como abogada, en una oficina legal ubicada en la urbanización Fernández del Distrito Nacional. Parece increíble que en el gobierno del cambio Meliné Pared, ha cobrado un total de 1.829.000 pesos pagados con los impuestos, como el ITEVIS y el alto costo de los combustibles, que al final cae sobre los hombros de los dominicanos que trabajan día a día, y exigimos al canciller una acción inmediata. Esta es toda la información que tenemos por el momento, pero más adelante los mantendremos al tanto con las últimas informaciones de actualidad. Mientras, les invito a que se suscriban a nuestro canal. No olviden dejarnos un me gusta y activar las notificaciones, para que seas de los primeros en recibir nuestro contenido a la hora en que lo publiquemos. ¡Hasta la próxima!